La tierra es nuestra casa y la tenemos que cuidar Hay que amarla, respetarla y valorar El medio ambiente no hay que descuidar Debemos luchar en contra de la contaminación Solo es cuestión de voluntad y educación El mundo quiere nuestra participación ¡Sí, sí, sí! Honremos al planeta hoy Protege la naturaleza Recuerda que en semillitas Siempre queremos sembrar